El sol y andamos las calles, y casando sus pesares, con un aire muy feliz Regala caricias falsas, y a todos dicen así Se olvidó de la decencia, y perdí hasta la pureza, esa que yo conocí Esa que yo conocí, ahí no me quedan mis suspiros Todo lo que ella ha tenido, lo bueno que ella vivió, que he vivido junto a ti Les extraña la sonrisa, y perdí hasta la pureza Una risa que agoniza, y a todas la memoriza, esa que yo conocí ¡Gracias! 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 Esa que yo conocí A todos dicen que sí Que se va a dar una sonrisa, y perdí hasta la pureza Una risa que agoniza, y a todos dicen que sí ¡Gracias! ¡Gracias! Esa que yo conocí A todos dicen que sí Paso la noche en silencio 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 Y trabajando por ti Si no me quieres porque te callas Si no vale la pena Seguir viviendo por ti Eso que yo conocí A todos dicen que sí El amor y el interés Se van a contar por día La vida es lo mismo, el día no me mataría La vida es lo mismo, el día no me mataría La vida es lo mismo, el día no me mataría La vida es lo mismo, el día no me mataría La vida es lo mismo, el día no me mataría La vida es lo mismo, el día no me mataría La vida es lo mismo, el día no me mataría